bienvenidos chicos al canal de mi qvc y estamos aquí para continuar la segunda parte de spookies in the houses 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 estamos en la room pues 100 la habitación 100 y nos toca avanzar otras 100 habitaciones había habitación las casas vamos para abajo vamos no he visto la opción de una vista la opción de la sensibilidad o sea que si pegó giro pues va a practicar un poquito porque no voy a necesitar seguramente para el futuro no a ver qué nos depara estas estas 200 estas 100 siguiente habitaciones hasta la 200 vale cura bueno tranquilito más tengo que leer todas las notas que no se me olvide chicos no se me deja una nota ahí no puedo volver no no vale no vale como a hostia que buena spookie no Madre de Dios De las moremos No hay ninguna nota, ¿no? Y no hay otra ¿Y esta de qué consistiría? Es como el Pac-Man, creo Vamos ¿Ha sido? No, poco al menos Vale, comprobado, eso es bueno saberlo Uh, que estrecho Esa acción de De claustrofobia Vale, vale, vale Voy a girar muy lento el ratón porque tengo la sensibilidad Muy alta Y no creo que convenga Que gire muy de golpe Esto no sé lo que es realmente Porque lo vi en el primer capítulo No sé qué narices es No sé qué narices es Vale Vale, esto también lo conozco A ver No 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 Vale Vale Por aquí Vale Dos Recto Y recto Perfecto Vale No Vale Recto Para allá No Es Es aquí Recto 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 Y recto Y recto Ay Para allá Para allá Y para allá O sea He hecho mal Están los que tenía que hacer mal Por aquí y para allá Vale Ay Madre mía Eh Nota Inque Extinta ¿No? Not quite Quenching my thirst No sé O sea No entiendo Lo de Quenching My thirst Bueno Algún inglés Estará cagándose en mí Porque básicamente Mi inglés es De un nivel Un poco ¿Qué narices es esto? Total Fatality Han cazado Cuatro Muertes Por ataque Cardíaco Este Vale A ver A ver Especimentos Vale Este creo que es el que me seguía Acausación 137 muerte Physical Therrin Es Como un paranoio mental ¿No? Especimentos Frequently Changed Matter Que cambia La materia Los estados De la materia Está probado Que es efectivo Contra Wicker O slower O sea Gente como enferma Y lenta ¿No? Baja del Siguiente Especimen Una araña Active Intestine Probando Un mordisco Infeccioso Total de muerte 43 Se ha desarrollado En los laboratorios GL Se debe probar Su eficacia Cuando salga Cuando salió Es efectiva Para ciertos sujetos ¿No? Para sujetos en concreto ¿Tú a veréis? Ah no Para la media Madre mía El inglés Hostia que malfario Fatalities 85 Consumption Un fantasma Del siglo XIV Que fue Contenido Y relocalizados Traído Aquí O sea Lo trajeron Aquí Los test Han probado No han revelado Sus orígenes Han revelado Sus orígenes Pero toda la información Revelante Ha sido Sustituida En una cámara De test Probe de efectividad Pero no En fin Siguiente ¿Cuál era? El 5 No 168 muertes Y con un interrogante Método desconocido Una criatura encontrada Dentro de La iglesia De un pequeño pueblo Los objetos Están perdidos Después de Contactar O entrar en contacto Con el espécimen Con el espécimen este El método Corriente De este Hombre Y es desconocido Su O sea Su efectividad Es Es extremadamente efectivo Contra sujetos Con problemas mentales O Wills Wills No sé lo que es Wills Es una enfermedad Así que Y a ver El 6 Vale Y a ver Mehandle Vale Pues conocemos 5 Por lo que Me ha dado a entender Vale Exit Por lo tanto Vale Aquí no puedo hacer nada Aquí no puedo hacer nada No venga la música Vale No me gusta Nothing Vale Aquí hay especímenes No Vale Pero no se ha escapado Ya ha dejado su Hombre T-rex ¿Qué pasa Compañero? El sujeto 5 Está creciendo Más y más Resil El hecho Es porque Neitamos más Funds Esto es Esto que pagas Para Inversión ¿No? Se podría decir Inversiones Para sedativos Sedantes Pero ella Solo se rió Y voló A través De las paredes Sin más Chemicals Es como medicamentos Para mantener Estas cosas Dóciles No estoy seguro Cuanto tiempo De A lo largo Del tiempo Nosotros podremos Mantenernos seguros Aquí Vale Y algo más Vale Creo que el sujeto 5 Está perdido El cristal Alrededor De su Contenedor Está roto Y puedo escucharlo Como chasquear Como Como viniendo A través De las paredes No sé Qué sucederá Ahora Si está Fuera Y está Vivo Entonces Esta es Probable Mi último Pues Documento Que escribo El sonido Que el Clicking Se está Volviendo Que es El chasqueo Se está Volviendo Más fuerte Ahora Vale Vale Ese chasqueo ¿No? We must To run Creo que Debemos correr Voy a correr En línea recta No sé Que me sigue No pienso Averiguarlo Cuanto Cuanto Me seguirá No quiero Que me dé Un susto Kawai No Esto es lo que odio Me ponen nervioso Los Los laberintos Lo tengo Tengo La espalda ¿No? Ceiling Creo que es Atravesar La pared En inglés Puede ser O algo así No estoy muy seguro Estoy escuchando Los ruiditos Eso Ceso Ceso Wey Por fin Vale Este va a durar Un poquito más Vamos por la 132 No hay sustos Kawai Me está decepcionando El juego A ver Por allá Por la derecha Vale Por allá Vale Voy cogiendo El tranquillo No La sensibilidad Para que no Os mareéis Tanto What the fuck Es un cerebro ¿Qué? No entiendo Nada Vale Mejor no entender No hay correr De este sitio Que Spooky Me ha retado A quien no Pudo pasarme Las mil habitaciones A one thousand A ver Recto No Vale Recto 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 Perfecto A la segunda No está mal Vamos a seguir Recto Sí Sabía que llevaba Al mismo lado Uh ¿Qué? ¿Los creadores Del juego Puede ser? Bueno Ha cambiado La cara En un momento O ha sido No sé Vamos a seguir Chicos Recto No Vale Vale Recto Y para allá Vale Es una Dos Recto Y recto Vale Perfecto Esto si te persigue un bicho Debe ser estresante La verdad A ver A ver si me dejan ahora Acceder a Chatos Como el de MS2 ¿No? Haciendo un poco de referencia El espécimen No me dejan El espécimen 6 Bueno No me interesan los demás Así que Vamos a salirnos Fuera de aquí Y nos vamos por una puerta Perfecto Guardo Y Vale No sé lo que es Thirst He encontrado algo Hoy Para satisfacer Mi No romántico Thirst Que no sé lo que es I awoke today From a brief faint Epa Me he despertado hoy From a brief faint Me suena eso Pero no sé A mismo traducirlo tampoco Unfound before Y he encontrado después Before me Unfound before me Me he encontrado Una botella De vino rojo No estoy seguro Brando No sé si estoy seguro Si esto es un laboratorio No No sé Sé de una persona Que me va a matar Por no traducirlo Pero bueno Ni tan hecha La próxima La verdad Pero es que hay palabras Thirst Tengo que repasar Inglés Y eso que Yo era bastante bueno En inglés Pero bueno Y soy bastante bueno Palabras tan Específicas Que Y frases así A ver Se siente Vilme O sea Palabras específicas No No me dan Para entender La frase En sí Oh Que bonita Lámpara Una lámpara De araña Que se llama Paso del ordenador Paso 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 No Había una nota La he visto tarde Por aquí Vale Por aquí Vale Spooky Susto Kawaii Me esperaba uno No sé por qué Ya hacía mucho tiempo Que no Vale Vela No Me está siguiendo algo No tengo ganas De saber lo que es Creo que es El bicho ese raro Joder Cago en los spookies En los kawais Spooky Digo yo también Vaya tela Venga Solo 28 habitaciones A ver si me sigue ya Yo creo que sí ¿No? Vamos por aquí Sí Ahí está Me va a pegar Me va a pegar Me va a pegar Me va a pegar ¿Por qué se queda La tranca de las esquinas? Sé que lo tenía Pegado en el culo Corre Cago en la leche Vamos por la 176 Solo Madre mía Venga Venga 20 habitaciones Solo Joder Joder Que bueno es kawais Sí Sí Me está siguiendo Sí Escucho ese murmullo Me va a pegar La pared De lo que puedo Porque ya me intuyo Cualquier cosa Esto Nacho Te empieza a comprender Le citaré en el vídeo A ver si aparece por ahí Hacer fuerza Sin querer Un gran youtuber Un gran youtuber Maño No he tenido placer De conocerle en persona Aún Espero que algún día sí Vale Por aquí Vale Se hacen cortitas Estas habitaciones Muy bien Muy bien Si me gusta Habéis visto Hay diferentes Como Va a esperar En la última habitación A ver si viene No viene No No parece que venga Vale Bueno Por este capítulo Se está haciendo largo Vale Son 18 minutos 19 casi Vale Y perfecto Guardamos Leemos Voy a intentar traducir Vale Creo que no era vino No creo que eso fuera vino Vale Por lo visto Por lo visto Por lo visto le dieron Una bebida A nuestro colega Es el chico este Que también está atrapado aquí Me encanta lo de Hander Es un póster muy cute Muy Kawaii Bueno chicos Espero que os esté gustando este juego Se empieza a complicar Por momentos ya Entonces creo que va a ser La palla Dentro de nada Lo dicho Lo dejamos aquí Hemos hecho otras 100 habitaciones Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo y hasta la Próxima